Hola, ¿cuáles son tus órdenes? ¿Cuáles son tus órdenes? Sí. ¿Qué te va con vosotros? ¡Estoy pronto! ¡Caçar! ¿Cuáles son tus órdenes? ¿Más cerca de entrar en nuestra間adera? Hola, sí, sí, entendí, ¿cuál es su asombro? Irme, hola, construí, sí, cortarme de él, estoy pronto, estoy pronto, cortarme de él, hola, caza, shh, ¿cuál es su esposo? Como el ciudad de las sombras, embajada tool, estoy pronto, cortarme de él, hola, caza, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Estoy pronto! ¡Construí! ¡Sí! ¡Hola! ¡Construí! ¡Estoy pronto! ¡Sí! ¡Entendido! ¡Sí! ¡Hola! 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 ¡Estoy pronto! ¡Sí! ¡Estoy pronto! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Suscríbete al canal? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.